Como saben, uno de los deportes más rudos es el fútbol americano y aunque muchos piensan que es un espectáculo reservado para los hombres, los tiempos han cambiado. Y desde México, Fabio Alejo nos presenta a unas chicas muy desrepetadas que juegan fútbol y en bikini. Ahí están las imágenes. Belleza, fuerza, habilidad, destreza e inteligencia son algunas de las aptitudes que caracterizan a las integrantes de la Liga Iberoamericana de Bikini y Fútbol. Y para entender en qué consiste este peculiar deporte, he decidido documentar su rutina. Diario me preparo con dos horas de gimnasio. Pues yo soy hora defensiva y soy de las personas que taclea. Estas chicas han tenido que ir en contra de la sociedad para demostrar que pueden ser tan rudas como los hombres. Creo que ya no existe vanidad, es difícil ponernos un vestido ahora, pero bueno, la verdad es que todo se puede arreglar, pero hay raspones como este tipo de raspones que ya no salen. Una vez terminada la sesión de gimnasio, es hora de salir al campo y seguir las instrucciones del entrenador. Van a encontrarse dos equipos con pura adrenalina de mujeres con ganas de golpear a quien se les ponga enfrente y pues eso es bastante atractivo para la gente que le gustan los deportes de contacto completo. Ahora sí, las mejores jugadoras de la zona centro de todo México se enfrentarán en los equipos de oro y diamante. Música, porras, gritos y muchos ojos atentos a esta lucha entre quienes algunos todavía llaman el sexo débil. Los golpes y la furia con que juegan son reales. Los hombres como quieran ya se pelean y ya se acaban, pero nosotras yo creo que te dan un golpe y seguimos, seguimos y queremos seguir dando. Cada equipo trata de dar lo mejor. No sé si se dieron cuenta cuando nos taquean, hacen como un círculo para que no se vaya a ver si es que se sale o así, o sea, nos apoyamos entre sí, aunque sea del equipo oponente, siempre nos ayudamos en eso porque somos mujeres. Somos súper intensas, súper, creo que mucho más intensas que los hombres. Acostumbradas a las miradas masculinas, se desenvuelven con gran sensualidad en el campo y fuera de él. ¡Alema, se muere, se muere! Mientras estés segura de ti misma, trabajes tu cuerpo, comas bien y estés bien de aquí y de aquí, creo que eres más sexy que nada. Bueno, como dicen por ahí, lo que se ve no se pregunta. Lo que sí puedo decir es que pegan duro y estoy a punto de comprobarlo. No se valen golpes en zonas nobles y si me van a golpear, pues que sea de plano, pues con un besito o un cariñito, ¿no? ¿No se necesito un estilo Liv? ¡Aaah! Vamos. Ya vieron que estas chicas, además de guapas, son fuertes. ¡Eso es la fuerza Liv! ¡Atrévetes! Hola, Flavio. ¿Qué tal? ¿Con su look también con la barriga por fuera? ¡Qué atrevido! Y muchos se preguntan quiénes califican si es fácil entrar a un equipo como este. No, no lo es. No cualquiera puede formar parte de un equipo como este, Pamela. Pues además de belleza, porque son chicas muy bonitas, sí necesitan también atletas de alto rendimiento. Mucha fuerza, un gran rendimiento, así que mucha suerte a este equipo. Bueno.